¿Y tú dices que ahora es la organización de los negocios? Ya. Ya. Esa es la sesión 34, ¿verdad? Ya, sistema de información de los negocios. Los tipos más comunes del sistema de información que se utilizan en la organización de negocios son los que se diseñan para realizar comercio electrónico y móvil, procesar transacciones, administrar información y dar soporte a la investigación. Además, algunas organizaciones son un sistema de propósito específico, por ejemplo, realidad virtual. Que no toda organización está en condiciones de emplear. En su conjunto, dichos sistemas alinean al personal a llevar a cabo tareas ordinarias y especiales, de registrar la venta, procesar la nómina y dar soporte a las condiciones de diferentes departamentos, hasta establecer alternativas para proyectos que le dan escalas oportunidades. A menudo están integrados en un solo producto y se integran en un solo paquete de suerte. Por ejemplo, algunos paquetes de traducción de recursos empresariales, procesos de extensión que generan información y eso, que le dan soporte a la investigación. Dichos sistemas se estudian en sesiones independientes, los capítulos se explican con mayor detalle más adelante. Ahí viene un gráfico, que tiene que ver, creo, con lo que pareció a lo que hay en ese año. Está abajo del sistema empresarial, de comercio electrónico y móvil, y de comercio electrónico y de comercio electrónico y de comercio electrónico y de comercio electrónico. Y ahí viene la información administrativa y el sistema de soporte a las decisiones.